Bien, cuéntame cómo está Santiago, estamos llegando a los finales, pero cómo está Santiago? Con mucho COVID, con mucho desorden de sonido y la policía que se ponga las pilas en Santiago, porque allá el wiri wiri está de madrugada, de sora, pero no pasa nada. Pero después todo bien, todo maravilloso. Lo del COVID, hay mucho COVID, porque son la mayoría de los que no están vacunados. Sí, mucho COVID tenemos en Santiago. En los hospitales, las estadísticas dicen que el 90% de los que están yendo con COVID a los hospitales no se han vacunado. Es porque no están vacunados, pero... Porque lo que están vacunados y le dan COVID no tienen que ir a los hospitales. Claro, claro. E incluso dice, el mismo Salud Pública dice que hasta los permisos de trabajo son de 5 a 7 días. Sí, eso va a depender de cada organismo, porque hay organismos que duran muchísimo más. Pero es el promedio mundial. Sí, pero hay que ponerle atención al desorden de sonido auditivo, muy fuerte. Hay muchos, muchos lugares que están a deshoras. Pasa el carro de la policía y no pasa absolutamente nada. Así que atención a eso. Bueno, cuando vienen a ver, están bailando también. Yo no sé, yo sé que hay un pequeño desorden de sonido en Santiago. Así que, antes de que se dé una vuelta por Santiago. Reiterar la felicitación a nuestra hija. Bella, bella. A Carla. Mira, mire la carita. Mi precioso, Dios mío. La misma de siempre. Pero bella. La de cumpleaños. De parte de nosotros también. De parte de ustedes también. La hija de Carolina y de este servidor, ¿verdad? Es médico. Ah, pero bella, bella. Una modelo preciosa. ¿Qué se le va a hacer? Bien. Que te vaya bien por allá, por Santiago. No, no, ya yo estoy bien, mi amor. Ya yo sobreviví del COVID. Sobreviví. Sobreviví del COVID. Sí, exacto. Para adelante. Ya. Ahora trabajar y echar este país para adelante, que es la responsabilidad de todos los dominicanos. Bien. Buenas tardes.